Buenas a todos Que tu no has visto el video de Aquanatura Benidorm Pues esta aquí Clicalo Te recomiendo Bueno, pues Me gusto, me encanto Ya esta, me gusto Bueno, estoy diciendo que me gusto Ya esta, no puedo decir mas Solo te digo adiós Suscríbete, dale a like Un minuto o dos minutos va a durar este video No se, y bueno De verdad me gusto Yo subo 8 o 10 atracciones Creo, bueno 8 o 10 regales Cada atraccion Cada atraccion de acuatico Y bueno, me gusto, adiós No, de verdad Me gusto Me gusto 10x10 13x30 14x30 15x30 20x30 14x30